12 años después, Yucatán lo volvió a hacer. Los Leones derrotaron 4 carreras a 3 a los Sultanes de Monterrey este jueves en el Parque Cuculcán en el séptimo juego de la Serie del Rey Primavera 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol. Luis Juárez, designado al jugador más valioso de la Serie, encaminó con su cuadrangular en la tercera entrada con Rubén Sosa a bordo a la obtención de la cuarta estrella de Los Leones de Yucatán. La gente le pide el peponazo a Luis Juárez. Acá, la pelota vuela, la pelota sigue, la pelota... ¡Está del otro lado! ¡SOS! ¡Mujeres y niños primero al festejo! ¡Cuadrangular de Luis Juárez! ¡La gente pedía el peponazo! ¡Y el pepón, el pepón lo conecta! Desde la primera entrada, los Reyes de la Selva se adelantaron una por cero en el pizarrón. Jesús Valdés, con imparable, envió al plato a Rubén Sosa. En la alta del segundo rollo, los Fantasmas Grises empataron la pizarra con hit productor de Víctor Mendoza y en el tercer capítulo, se fueron arriba dos carreras a una con el elevado de sacrificio de Yadir Drake. Los Leones de Yucatán cerraron la cuenta de sus registros en la cuarta entrada con el cuadrangular en solitario de Sebastián Valle. Así que tiene... ¡Y sacó otro batazo profundo! ¡La pelota viaja! ¡La pelota viaja! ¡Y nunca volverá! ¡Adiós, Nicanor! ¡Esa pelota nunca va a regresar! ¡Cuadrangular! ¡Sebastián Valle le conecta sabrosa a Doña Blanca! ¡Aumenta la ventaja! ¡Cuatro carreras por dos! Finalmente, en el oveno rollo, Sultanes le puso dramatismo al juego con su tercera carrera anotada por Ramón Ríos. Pero un rodado a las paradas cortas de Arturo Rodríguez acabó con la amenaza y selló el campeonato para los Leones de Yucatán. De costado viene para la goma, sale Rola, puede terminar, aquí está el short, aguante mirado, va para la intermedia, ¡fuera la intermedia! ¡Nuestra campeona, Chucatán! ¡Los Leones, señoras y señores, amigos de 13 edición, levantan la corona! ¡Hoy festeja a Yucatán, 50 temporadas en la Liga Mexicana! ¡Vencen a los Sultanes 4 a 3! Andrés Novello Basulto, después, después de 12 años, ¡Los Leones, Yucatán es campeón de la Liga Mexicana de Béisbol!